Esto huele a alcohol puro. No sé si voy a poder. Seguimos en Praga, capital de la República Checa, a punto de probar Absenta, el licor más fuerte del mundo. Esta bebida verde suele tener entre 70 y 75 grados de alcohol. Pero antes de empezar a beber Absenta tenemos que comer porque si no la vamos a liar. Te vamos a enseñar los mejores sitios para comer en Praga y también las mejores zonas para beber la cerveza checa. Después de una larga investigación a través de los más prestigiosos comparadores de internet, escogimos el restaurante checo con mejor relación calidad-precio, el puesto de comida callejera mejor situado de Praga, un local en el que te sirven la cerveza de la forma más original, comeremos también el típico goulash servido dentro de un pan redondo y de postre probamos el dulce más típico de Praga. Situado en pleno barrio de Malastrana y muy cerca del Niño Jesús de Praga, está Ferdinanda. Según muchos, el restaurante con mejor comida checa al menor precio. Privat, privat. Vamos a ver, hija, pero vamos a ver. Digamos que hay que buscar un poco la entrada del restaurante. Para llegar al restaurante hay que bajar unas escaleras de piedra, ya que Ferdinanda es una cueva con varias galerías y mesas alargadas pensadas para compartir. Aquí es normal que te sienten con desconocidos, aunque nosotros tuvimos suerte. Estaba muy lleno y nos han dejado este sitio, que estamos solos. Lo bueno de este sitio, además, para el que no se lleve muy bien con el inglés, también te viene en español. Ya nos empieza a llegar la comida. Andrea, ¿qué hemos pedido? Me hemos pedido de entrante queso frito. Que tiene una pintaza buenísima. Tiene muy buena pinta así, y luego eso, que es ternera con bacon, pero también con salsita y unas patatas. Muy buena. Y no puede faltar la cerveza artesana. Por supuesto, aquí en República Checa es cerveza pila. Súper buena. Pues mira el plato, a ver si me ha gustado, ¿no? Por cierto, súper consejito del día. Todos tenemos que aprender de Harry Potter, porque las personitas que nos dejan cicatrices no tienen que ser nombradas. Ese no es el consejito, el consejito del día. Si vas a venir aquí, sobre todo si es fin de semana, reserves, porque hemos visto a un montón de gente que ha venido, ha pedido mesa, y no les han dejado un mes. Bueno, pues aquí, en Praga, Andrea se ha encontrado con el presidente de España, Pedro Sánchez, que está aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Conoces a este señor? Si vienes a Praga, tienes que pasarte por alguno de estos puestos de la plaza de la ciudad vieja. Buenísimo todo. Estamos en la zona más concurrida de la ciudad, la plaza vieja, junto al reloj astronómico. Aquí hay una decena de puestos de comida típica checa. Nosotros no nos podemos resistir al olor del jamón asado a la leña, y lo acompañamos con patatas y chucrut. A la hora de pagar, compras la comida al peso. Así que hay que tener cuidado, porque suelen ponerte en el plato más de lo necesario. Y claro, al final, se aprovechan. La comida callejera de Praga, que curiosamente nos ha salido bastante más cara que la que nos comimos ayer. Todo esto ha sido como 950 coronas, ¿no? Sí. Que son unos, ¿cuánto? 38 euros. Unos 38 euros por estas patatas, la cerveza y este trozo de carne. Y el agua. Unos 38 euros por estas patatas, la cerveza y este trozo de carne. Te había prometido el sitio más original de Praga para beber cerveza. Y aquí está, dentro de este centro comercial. Estamos en el restaurante Bitopna, decorado como si fuera un antiguo ferrocarril con sus vagones, sus camarotes y sus maletas. Al compás del chacachá, del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en spray. Pues parece que el amor, con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacachá del tren. Lo curioso de este sitio es que todas las mesas están conectadas por una vía de tren. Hay trenes que van por estas vidas y te sirven la bebida. Viene por aquí nuestra bebida. Tú la coges. Cerveza para Andrea. Sí. Y agua para mí. Bueno y además una cosa en la que yo no había caído es que estos bancos, que están al lado de las mesas donde comemos, son los mismos bancos que tenían los trenes antiguos. A ver, la comida pues tampoco es que sea gran cosa. Pues pizzas, hamburguesas. Una de las especialidades de la comida checa es el gulás, que es una sopa con carne dentro. Aquí la sirven también dentro de un pan. Pues sí, has oído bien. En República Checa el gulás es una sopa con carne y se acompaña de chiles picantes. Antes de probarla hemos visto un entrante en la carta que teníamos que comer sí o sí. Lo que ya nos ha llegado nuestra comida, esto de aquí es salchicha dentro de una salsa de cerveza negra. Este plato mezcla dos de los elementos más característicos de la gastronomía de esta región, salchichas y cerveza. Vamos a empezar con las salchichas, que viene así como partida por la mitad. Muenísima. ¿Habéis visto este plato muchas veces? Sí, además en bastantes países, en Rumanía, en Alemania también. Esta es la primera vez que voy a probar este tipo de carne, el pan. Reconozco que no nos apasionó el gulás checo, pero había que probarlo. Lo mejor viene cuando te acabas el gulás. Veo que no haya ninguna bola de pimienta, que ya me he encontrado alguna. Venga, que ya queda poco para probar la absenta y para que veas si somos o no somos capaces de beberla. Pero antes de eso hay sitio para un postre. ¿Qué has pedido? Cuando vengas a Praga vas a ver esto en cada rincón de la ciudad. Este rollo de nombre impronunciable se llama Atretenic y en realidad está hecho para los turistas. Está cubierto de azúcar, una pasta de nueces y canela. Se pone a dar vueltas a la brasa y se rellena de chocolate, miel, nata o helado. Nosotros, por supuesto, lo pedimos de chocolate. Bueno, ya ha llegado el momento, venimos con el estómago lleno. Y tenemos que entrar en este sitio a mí. La verdad es que tomar absenta me da bastante, bastante respeto. Pero lo hemos dicho, teníamos que probarlo. Vamos allá. Por si no lo sabes, artistas como Picasso, Oscar Wilde o Van Gogh tomaron absenta en su momento para inspirarse. Aunque los orígenes de esta bebida están en Suiza, Praga ha estado muy relacionada con el famoso licor verde. Y este bar, conocido como el Museo de la Absenta, se ha convertido en visita obligada. Aquí se pueden probar centenares de tipos de absenta, así como pasteles o helados elaborados a base de esta bebida. ¿Y ahora qué tomo yo? Una vez nos decidimos, comienza el ritual. Mientras nos lo preparan, nos aconsejan tomarlo despacio y acompañar cada trago con agua. No hay que olvidar que la producción y venta de absenta está prohibida en algunos países. El consejo que nos ha dicho la chica que... No, 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 no. No huele a alcohol puro. No sé si voy a poder... No, 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 no. Según vas acercando el licor a tu boca, vas notando el alcohol como que te mete por la nariz. Es increíble, es una sensación. Finalmente pudimos con ello y la experiencia fue bastante bien. Espero que te haya gustado el vídeo. Dejo aquí abajo en la caja de descripción la referencia de todos los sitios en los que hemos estado. Volveremos muy pronto con otro destino europeo. Esta vez nos iremos algo más lejos, en dirección este. Si no te lo quieres perder, suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta pronto. Esto es todo.